El huracán Delta tocó tiembra en la mañana de este miércoles cerca de Puerto Morelos en la costa caribeña de México, provocando destrozos y causando inundaciones. Aquí les muestro las fotos de la peor tormenta de este año. Mientras observamos las fotos, les explico que poco después de tocar tiembra, el huracán se debilitó a una tormenta de categoría 2 en la escala Zafir-Simpson con vientos de 175 kilómetros por hora. El martes Delta había alcanzado la categoría 4. El Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos advirtió sobre marejadas ciclónicas y fuertes vientos que amenazan la vida. Y habló también del rápido deterioro en la costa noreste de Yucatán, un área popular entre los turistas de México y el extranjero. Asimismo, turistas y residentes fueron trasladados a refugios de seguridad. Delta es la vigésimo sexta tormenta de la temporada de huracanes del Atlántico, que normalmente va de junio a noviembre y que ha tenido un número inusualmente alto este año. En la mañana de este miércoles continuaba vigente la advertencia de huracán para los residentes de Titzilam y Tulum, incluido Cozumel, y un pronóstico de lluvias torrenciales para los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán, con posibles inundaciones. El NHC dice que la marejada ciclónica podría llegar a elevar los niveles de agua a lo largo de la parte norte de la península de Yucatán, entre 2.4 y 3.7 metros, y que se esperan olas grandes y destructivas a lo largo de la costa. El gobierno mexicano evacuó a casi 40 mil personas y desplegó a más de 10 mil autoridades civiles y militares en la península. Más de 150 refugios fueron abiertos para las personas que buscan resguardo de la tormenta en el balneario de Cancún. El titular de la Asociación Hotelera de la Zona, Roberto Citrón, dijo a la agencia AFP que para evitar la propagación del COVID-19 se ha tomado la misma medida en los albergues que en los hoteles, como el uso de gel y las mascarillas. Las compañías petroleras que operan en el Golfo de México también ordenaron al personal no esencial que evacúen sus plataformas marinas y los puertos mexicanos han sido sembrados a lo largo de su costa este. Se espera que Delta vuelva a ganar intensidad a medida que se aproxime a las costas del norte del Golfo de México. Pues a cuidarnos tanto en la península de Yucatán como los estados que nos encontramos en el Golfo de México, o sea, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas. Bueno, pues aquí les dejo las imágenes, queridos amigos, de los destrozos que ha ocasionado Delta en su paso por Cancún. Y pues de turistas que no lograron salir a tiempo, ahora sí que pobre gente, sus vacaciones se convirtieron en un infierno. Y para los habitantes de Cancún y de Cozumel, pues aunque ya estén acostumbrados, ¿verdad?, a esto, pero pues no dejan de ser pérdidas, tanto materiales como humanas. Bueno, pues aquí les dejo la triste información, les agradezco muchísimo su atención. Hasta la próxima.